Una de las que más me costó procesar y me gustaría saber tu interpretación de eso y vamos entrando a la cancha, es el paseo que hizo Macron hacia China no mencionó a Rusia pero dijo que Europa tendría que tener más autonomía con respecto a Estados Unidos, hablando sobre el conflicto de Beijing con Taiwán pero bueno, ¿cómo evaluás eso vos? Macron que además está enfrentándose a todo el pueblo hoy hay una movilización importantísima creo que le tomaron la sede de un banco o de otra financiera importante o eléctrica me estaba llegando por ahí algún cable pero digo, ese Macron que está acosado, que impulsa un neoliberalismo a ultranza atacando a las jubilaciones quiere ser el líder de pararse en el medio entre Estados Unidos y China no dice nada del tema de Rusia obviamente ¿cómo ves eso Silvana? Bueno, no dice nada, digamos, él habla con metáfora porque para ser concretos la frase de él le dice ser un aliado no significa ser un vasallo no significa que no tengamos derecho a pensar por nosotros mismos dijo eso en la reunión a mí me parece que todo tiene que ver con todo primero que Europa está entendiendo que la desdolarización que es lo más importante que está sucediendo hoy a nivel a todo nivel, tiene que ver con la visita de Lula a Brasil con el... A China, a China Perdón, Lula a Brasil a China y la asunción de Dilma Rousseff como presidenta del banco de las BRICS Esas cosas me parece a mí que no se pueden tapar con un... O sea, como dicen, no se puede tapar el sol con un dedo y Macron se le está viniendo, digamos, una oleada de... Bueno, ya tiene hace más de dos meses que tiene en la puerta un incendio muy grande y yo creo que él se está postulando como para... Bueno, como Lukashenko, como Xi Jinping como mediador tácito entre Rusia y Ucrania a mí me parece eso todas las cosas que está tirando hoy pero además porque se está dando cuenta que Europa en este momento tiene un gran problema económico, ¿no? Más allá de las reglas de juego que se están jugando en su propio país él quiere dar la visión de un mediador de una... ¿Viste? Cuando uno habla de... ¿Quién es ser un demócrata hoy? ¿Me entiendes? O sea, es una palabra tan bastardeada tan amplia tan increíble que, bueno... A mí me parece que él quiere ahora recular para atrás a nivel internacional para tapar un poco lo que pasa en su casa ¿no? Que es una jugada que hace muchos... muchos... este... presidentes, ¿no? ¿O no? Sí... Biden... Bueno, Biden ya es... está en un polo de la contradicción pero lo de Macron resulta... No, no me resulta para nada extraño porque además es la expresión, Macron de uno de los sectores más importantes del capitalismo mundial de la financiación de la financiarización del grupo Rochil o sea, Macron no es Macron solo es... y tampoco es francés solamente ni es una parte de la política internacional que juega sobre la base de una presidencia francesa este... cada vez más... golpeada internamente pero que también como hacía Margaret Thatcher buscaba salidas hacia afuera que le permitieran salir airoso o por lo menos menos golpeado de lo que sucede en su propio país una Europa que ha perdido el liderazgo que tenía Alemania porque desde que se fue la canciller este... Europa no ha quedado en una posibilidad de discusión con actores importantes este... pero bueno ahí hay que contarle a la gente Sí, tienen un discurso doble que es muy extraño porque para ponerte un ejemplo que aparentemente no tiene nada que ver con nada Francia hace dos meses atrás si no me acuerdo mal no, dos semanas atrás declara al al holodomor que es en ucraniano y ruso también quiere decir matar de hambre que es una cosa que los ucranianos de esta de este gobierno tratan de pasar como genocidio ¿no? algún día no, algún día pronto vamos a traer a un especialista que va a tratar históricamente de qué se trató el holodomor y que no tocó solamente a Ucrania ¿qué digo? hace dos semanas Francia en su parlamento declara al holodomor como genocidio reconociendo que la Unión Soviética hizo un genocidio contra el pueblo ucraniano ¿quién se suma a esta patriada? ¡Alemania! ¿cómo va a declarar Alemania de genocidio si los tipos mataron 27 millones de soviéticos de los cuales 18 millones eran civiles ¿me entendés? o sea es un doble discurso que está tomando porque no saben para dónde arrancar en el momento que caiga el dólar y que por ejemplo China se empiece a comerciar que está haciéndolo como dijo bien pero repetimos el programa anterior con la gente que invitaste digamos donde China se alíe con Rusia con India con todo lo que es Asia Pacífico y empiecen a comerciar con su propia moneda olvídate olvídense no sé qué va a pasar con Europa porque Europa tenía pues por ejemplo en Rusia históricamente desde la Unión Soviética el gran comprador de los productos europeos desde el champán pasando por el Roquefort era Rusia hoy día hace unos cuantos años ya le pusieron las sanciones a Estados Unidos y Rusia sigue viviendo y empezó a producir sus propios productos su propio Roquefort su propio champán y Europa quedó sin vender eso no sé dónde está vendiéndolo yo estoy hablando como decía ¿te acordás? Doña Rosa Lama de Casa ¿dónde metes esos productos? y China es un comprador importante pero donde vos empieces a tocar lo que está pasando ahora con digamos están casi a pie de guerra porque los medios están los medios hacen un rol de presión tan grande sobre la gente y hay tanta falsa noticia que es terrible digamos estoy como un poco dispersa pero imagínate esa noticia Francia declara el Golodomor como genocidio y Alemania se le suma declarando también que era un genocidio digo Flasco fíjate lo que pasa en tu jardín no, no está 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 clara la confusión pero digo esto que vos decís de los medios es claro y está bueno verlo a nivel planetario para no caer nosotros siempre en que pareciera que el lawfare y la mentira en los medios de comunicación y la presión que ejercen los medios de comunicación sobre las políticas y economías nacionales esto sucede en todo el mundo digo no creernos que somos el ombligo del mundo y que los únicos que vivimos estas presiones desde los medios que están financiados y articulados con la financiarización de la economía con grandes grupos como es el el black rock de la riffing el vanguard y todo lo demás que están detrás de las plataformas y de los medios también son herramientas hoy cada vez más concentradas a nivel mundial que juegan el mismo rol en cada país adaptándose a la mentira que hay que decir para convencer a la gente o para confundir a la gente pero te tiro otro tema que tiene que ver con esto también y es la posición y la inteligencia artificial al servicio de la información occidental porque la gente piensa ah mira que jueguito lindo yo le tiro información a esta aplicación y la aplicación me forma pero con que criterio la forma con que civilización cuando hablamos de Rusia porque este es un programa sobre Pax Rusica el mundo ruso no estamos hablando de una nacionalidad estamos hablando de una civilización es una forma de pensar y una historia dialéctica en el tiempo ya vamos a hablar más hacia el final del programa sobre lo que pasó con las iglesias y todo eso digo la inteligencia artificial que se está hablando en estos días como vos mismo hablaste en programas juega a favor de quien ¿entendés? es terrible porque podés armar todo un discurso pero solamente con la información que se le metió de la parte occidental y la parte oriental la parte del pacífico de Asia de todo eso que son culturas milenarias como China como India como la misma Rusia ¿dónde está esa información? ¿dónde están sus científicos? apenas podemos estar rescatando a Gagarin ayer ayer fue el día de la cosmonáutica que fue el tipo que obviamente todo el mundo vio como se subió arriba de un cohete y voló pero siguen o sea siguen tapándolo 62 años después es increíble ahí te cuento dos cosas una ayer recibí por uno de los tantos grupos en los que uno está asociado o lo asocian y yo en general no me bajo cuando me asocian de algún grupo porque siempre alguna información se obtiene me llegaba un escrito que vos mandaste un relato sobre la familia de Gagarin muy lindo muy fuerte muy contundente de cuando él era niño con una imagen fotográfica me llegó por otro lado no solo por Pag Rusica así que anda girando por ahí nos ven nos ven nos escuchan por este mundillo así que eso sí sí quería decir algo más que tiene que ver con te acordás que estuvimos hablando la vez pasada un poquitito de la filtración de los documentos y hoy Rusia oficialmente a través no pero esperá esperá ahora vamos a eso y lo que quería subrayar en línea de lo que vos decías no 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 porque quería redondear la idea de la inteligencia artificial acá militamos para desmitificar en este programa en salir por arriba en Pag Rusica en el laberinto para desmitificar esto que es este como la la panacea como la salvación como lo que se viene de la inteligencia artificial lo más contundente bueno tenemos a a Beatriz Bussanich explicando esto participando de foros mundiales en contra de creer que la inteligencia artificial sin regulación este puede servir para solucionar todos los problemas del mundo sino también con Erick Alcaño quien nos aclaró observaba ayer que la inteligencia artificial no es ni inteligencia no es ni inteligente ni artificial digo tiene toda una construcción detrás por eso digo nos sumamos desde Pag Rusica a esa militancia porque si no nos encontramos que era una de las cuestiones que vimos escuchamos la semana pasada un aviso de nuestro gobierno diciendo esta voz que usted está escuchando está producida por inteligencia artificial nosotros avanzamos hacia publicitando no teniendo un pensamiento crítico hacia la inteligencia artificial por eso los alertas siempre son bienvenidos adelante Silvana Yarmolux acá en Pag Rusica en Radio Rebelde Sí estamos en Radio Rebelde que la verdad este programa y todo lo que digamos de alguna manera depende de vos como hilo conductor de todos estos medios de programas es importante porque falta mucho esta información se filtra mucha información rara rara en qué sentido se da la información y ni siquiera se ponen a pensar lo que acaban de informar medios como medios neutrales digamos que tienen digamos como decís vos cerebro para pensar y se prenden a operaciones a operaciones de prensa que son terribles yo lo que voy a decir ahora igual no lo vamos a analizar ahora te lo anuncié vos antes hay una hay una noticia hoy que bueno no solo se pasó por todos los medios sino también la anunció Zelensky el presidente actual de Ucrania y la OTAN al toque se puso a disposición en donde se están digamos viendo en medios de comunicación un video sobre que tiene más o menos un año que aparentemente filtró un nazi ruso que puede haber porque no hay nazis en todos lados que decapitan a un soldado ucraniano sin corroborar la información sin ver quiénes son sin nada se pusieron a o sea esa información ya llegó absolutamente a todos lados eso me da miedo igual que puedo hacer un paralelismo como Argentina de lo que pasó el otro día con la filtración de las fotos de la la hija de la vicepresidenta o sea no tienen no tienen vergüenza es terrible no corroboran la información y eso es muy peligroso no pero yo creo que ya como periodista como comunicador te digo no van a corroborar nunca porque les construyen intentan construir la realidad sobre esas mentiras favorables a los intereses que ellos defienden yo ya estoy convencido la canosa dimarco cualquiera de ellos no les importa la verdad y estamos en una guerra pero no la guerra de Ucrania y Rusia sino una guerra a nivel mundial entre dos posiciones que una es la que defiende los intereses de la concentración económica de la pérdida de soberanía en los estados más pequeños como el nuestro digo hay una guerra y entonces a esa guerra hay que por lo menos tratar de trabajar con la verdad que uno tiene para que la gente trate de comprenderla es imposible yo ya me bajé hace muchos años de hacerle creer o decir que Clarín o La Nación o cualquiera de esos medios pueden tener una ética no ya lo decidieron desde hace muchos años que ellos están en guerra y es una guerra de exterminio si pueden cuando son gobierno cerrarse en 5N lo cierran y después cuando vuelve ese 5N no sabe qué hacer para mantenerse vivo y en vez de confrontar copia la agenda de ellos le da un sentido parecido con lo cual vamos muy cerca de la derrota pero yo uno de los títulos que hoy teníamos y cómo se nos va la hora la guerra sucia de Zelensky que algo mencionaste vos en lo que tiene que ver con la comunicación creo que es un importante comunicador Zelensky yo no no quiero bajarle el precio a nada de cuando uno está apoyado por todos los medios hegemónicos a nivel mundial es como bueno es terrible porque donde él hace una operación pero es un buen showman el tipo va a Chile eso digo no tienen buenas expresiones porque a veces por ejemplo el inglés que fue ese que tenía los pelos como como Milley que no me Johnson gracias Federico este no no le daba al piné para hacer las cosas que haces en el que es cierto y no digo que sea un genio de la política ni un estadista digo es un buen actor es un buen actor y además porque proviene de ahí pero una de las cuestiones que va a traer y que trae este tipo de guerra donde se mezclan este intereses y además va por bajo la compra de petróleo este las armas y todo lo demás que es un gran negocio aún en tiempos de paz este bueno Zelensky ahí aparecía como comprando vía contrabando petróleo ruso y explica un cachito de eso porque bueno eso no lo mira el el que lanzó esa noticia fue el periodista Seymour sí Seymour me olvidé el apellido se me fue de la cabeza seguro Fédrico sí Fédrico fue el que denunció digamos cómo fue el proceso de de la digamos de la del sabotaje del stream 2 que se volvemos a recordarle a la gente que era el gasoducto que estaba construyendo Rusia para que el gas llegara a Europa eso digamos él que fue el ganador de Pulisir el periodista denunció eso pero además ahora ayer hizo un digamos un artículo pequeño donde le queda porque encima no lo después de eso no lo publica en ningún lado Seymour Herz les aviso Seymour Herz exacto Herz gracias Federica gracias Dimare que me ayudó vale la pena recordarlo porque de él vamos a tener muchas noticias dijo que escribió que el presidente ucraniano y muchos miembros de su séquito o sea los generales y toda esa gente han estado sustrayendo incontables millones de los dólares estadounidenses destinados para los pagos por diésel una estimación de analistas de la CIA o sea cifra la cantidad de fondos malversados en 400 millones de dólares de solo el año pasado Zelensky ha comprado el diésel con descuento a los rusos y quien está pagando por el gas y el petróleo el pueblo de Estados Unidos eso fue lo que escribió es más largo todo lo que escribió ahí lo analiza bien pero a partir de eso y la denuncia esta Gers afirmó que el director de la CIA Burns se unió con Zelensky para declararle y decir darle la lista de 35 generales ucranianos que estaban involucrados en esta coima digamos por decirlo de alguna manera y altos funcionarios que hizo Zelensky 10 de los generales fueron dados de baja y nada más ahí se terminó toda la cuestión para que se vea que la corrupción llega a ese nivel o sea el artículo de Seymour se llama negocio con el erudito es una metodología de este sistema aún en procesos de guerra o exacerbados en procesos de guerra porque así como Putin debe estar pensando les guste o no les guste Putin a la gente a quien nos escucha en que es Rusia en cómo defender a Rusia Zelensky puede estar pensando algunas cuestiones que tienen que ver con Ucrania pero está pensando en su propio futuro cuando tenga que huir a algún lugar y tener los recursos económicos como para sostenerse como pasó alguna vez con el ya de Persia como pasó con distintas figuras de la historia que tienen que fugarse y entonces quieren tener el futuro asegurado digo es así de mezquina esta política y vuelvo a decir entre Putin y Zelensky y Zelensky piensen en esto critiquen no apoyen a Putin pero vean que lo que él está planteando no es una cuestión personal porque ya se la podría haber asegurado desde que asumió y tal vez hasta la tenga asegurada pero no piensa en eso sino en Rusia Zelensky no vuelvo a repetir lo mismo que digo hace unos días hace unas semanas nosotros subimos un video en el Twitter y en el Telegram en donde hay una declaración de Putin de más o menos 10 minutos en donde él pone las bases de su gobierno en el año 2001 vayan a ese documento porque es un documento no editado está traducido y fíjense lo que dice él qué es lo que él pretende con la política exterior de Rusia hace o sea todos estos años él vino diciendo lo mismo en el caso de la corrupción el Maidán mismo se hizo corrupto porque lo que fue el Maidán la revolución de colores ucraniana derrocó un o sea fue un golpe de estado apuntado por la corrupción no solo de Ucrania sino de toda la gente que forma la parte de la OTAN hoy Macron el anterior presidente la misma este este me olvidé cómo se llama no importa estoy como medio nerviosa por todo por todas estas cosas toda Europa apoyó eso apoyó la corrupción del Maidán y obviamente allá había Ángela Merkel seguramente andaba buscando vos por ahí o no tenés razón tenés razón tenés razón tenés la Ángela que parece Ángela pero que no lo es porque muchos dicen no si estuviera Ángela esto no hubiera pasado yo no sé si no hubiera pasado están todo el mundo involucrado en esto y tiene las manos sucias hay que demostrar y hay que demostrar con hechos o sea hay que ir a las fuentes y ver las noticias si son reales o no la gente tiene la capacidad pero ¿sabés qué vamos a hacer? te propongo esto Néstor una vez me lo dijiste vos me lo dejaste deslizando cada vez que la gente escucha este programa a nuestros queridos oyentes les propongo y les proponemos que se pongan un mapa enfrente un mapa de Rusia y un mapa de Asia y un mapa de Europa y empecemos a hablar seriamente sobre comprense un mapa mundi sí un planiferio por lo menos pero es para es real nosotros ¿dónde estamos nosotros y dónde están los sucesos que están sucediendo en este momento? bueno yo les digo una cosa y le hago una pregunta para que me la conteste brevemente Silvana vos haces cine Silvana ¿no? sí bueno muy bien acá tengo un oyente estamos haciendo radio les digo lo informaba ayer la RT debe ser RT rusa y también que Trump declaraba que Rusia no había destruido Donald Trump declaraba que Rusia no había destruido el Nord Stream pero no había Yasmin contarle Gracias por ver el video.